Hola a todos, aquí estamos de vuelta de nuevo para esta nueva lección, lección número 6, ok En esta clase vamos a ver un tema nuevo, lo vamos a ver en dos partes Primera parte en esta clase, segunda parte en la que viene Y como les dije en la clase anterior, es necesario que tengan sabido los temas vistos en las clases 4 y 5 El tema nuevo es, there is y there are How and when to use them, examples and then some activities for you to solve, so here Let's start with it right now, let's go baby There is and there are Tanto there is como there are significan I There is o there's, la forma corta, es singular There are es plural There is o there's, la forma corta, lo usamos con un sustantivo incontable o un sustantivo contable en singular Mientras que there are lo vamos a usar solo con un sustantivo en plural Vamos a ver ahora como hacemos una afirmación con el there is y el there are ¿Cómo las hacemos? Así There is Seguido por a one y un sustantivo en singular O there is some y un sustantivo incontable También podemos empezar con there are La cantidad La cantidad Two, three, four, etc. Y un sustantivo en plural Si la cantidad no es necesaria o no la sabemos Directamente podemos empezar con there are Y en lugar de la cantidad vamos a usar some y un sustantivo en plural De esa forma estamos haciendo una afirmación La negación no es muy difícil Pero si ya vamos a tener que sumar la palabra not y cambiar el some por el n Ahí vamos Una negación a arrancamos con There is not Seguido de a one y un sustantivo contable en singular O any y un sustantivo incontable There are not y una cantidad O any y un sustantivo en plural La forma corta del there is not les queda there isn't como la tienen en la placa Y la forma corta del there are not les queda there aren't Ok, was it difficult? Si fue difícil les recomiendo que vuelvan a ver hasta acá el video Y ahora sí pasamos a algunos examples for you baby There is, there are, with some, any, and, and examples Primero les voy a dar cuatro ejemplos en afirmaciones Y después cuatro ejemplos en negaciones There's a computer at home There's an old car There are some or two new PCs There are some milk in the fridge Ahora pasamos a las negaciones There isn't a computer at home There isn't an old car There aren't any or two new PCs There isn't any milk in the fridge Espero que con los ejemplos se les haya aclarado alguna duda Que les haya surgido Ahora vamos a algo que todos aman Practice Van a leer las oraciones Van a mirar los dibujos Y si las oraciones son correctas con los dibujos Van a escribir la letra T de True Y van a dejar debajo de la oración en blanco Ahora bien, si la oración de acuerdo a los dibujos es incorrecta Van a escribir la letra F Y van a corregirla debajo de la oración Les doy un ejemplo There isn't any milk Si miramos los dibujos Vemos que hay leche Por ende, la oración es falsa Entonces, escribimos la letra F al lado de la oración Y debajo la corregimos diciendo There's some milk Number one There aren't any workers Two There is some juice Three There are some green apples Four There's some sugar Ok, people No les voy a dar las respuestas ahora Si se las voy a dar después Antes vamos a ir a la segunda activity Here we go En esta actividad tienen que completar con Some, Any, A or An Presten atención si no es una pregunta Si es una afirmación Si es una negación Si es un sustantivo incontable Si es contable y está en singular O está en plural Para ver qué usan There are carrots There's farmer Number three There aren't workers Number four There is oil Five There's office worker Six There isn't milk Seven There's sinner Eight There isn't red apple Nine Nine There are green apples Ten There isn't sugar Now we go with the answers Come on, let's go Well one Música Ok, espero que esta clase les haya resultado interesante, que hayan aprendido lo que les enseñé acá, lo que les presenté, vean las clases anteriores si hay algo que acá no entendieron, posteen debajo del video las dudas que tengan, acá se pueden suscribir, el que no está suscripto, acá, acá y acá, clases que si no vieron los invito a que las vean, súper importantes, remember, don't miss next lesson, next week, because you are going to see the second part of there is and there are, I wait for you, Have a next weekend, and see you next week, bye!